Tercer bloque del programa y presentamos a nuestro próximo invitado. Vicente Batista nació en Buenos Aires en 1940. Es escritor, periodista y crítico literario. Entre otros títulos escribió Ciroco, Sucesos Argentinos y Gutiérrez Asecas. Ojos que no ven es su última novela publicada. Bueno, Ojos que no ven se llama la nueva novela de Vicente Batista. Otro policial con el mismo personaje del policial anterior, Benavides. Raúl Benavides, sí. Raúl Benavides. Yo me acuerdo de la otra novela que estaba mezclada el comisario Meneses. Estuviste acá en el programa. Muy interesante. Meneses, sí. Era, digamos, era el protagonista ausente porque había muerto Meneses. Claro, bueno. Recordaban a través de notas de Benavides y una prostituta que le hablaba de Meneses. Totalmente. Y acá lo retomo a Benavides, pero 10 años antes. Sí, en la época de Menem. Este es, sí, el gobierno de Menem en 1997. Ya la decadencia. Si alguna vez hubo, digamos, ascenso en ese gobierno, siempre fue decadente. Sí, bueno, pero lo votó mucha gente, digamos. Tuvo su ascenso y decadencia. Sí, sí, sí. Lamentablemente estuvo su ascenso en algún momento. Por lo menos lo votaron. Y sí. Pero bueno, lo tomo allá. En este caso, Benavides es un joven periodista. No llega a los 30 años, tendrá 28, 29 años. Y bueno. Trabaja en una revista de Chimento. Sí, sí, Impacto. Impacto se llama. Una revista que me va a mezclar rara de olas, caras y esas revistas. Totalmente. Prensa amarilla, aunque esté toda coloreada. Y él le encargan un día reflotar un viejo crimen. Eso que pasa, ¿no? Queda un espacio libre, se levantan un aviso, creo. Sí, sí, levantan. Los que hemos estado en redacción. Conocemos la redacción y sabemos. Bueno, mirá, tirame, qué sé yo, 20 líneas, 30 líneas. Y reflotá este caso, ¿no? De un chico. Sí, reflotá el caso. Hay que cubrir ese espacio. Y es lo que hace, que claro, es un caso que no se había cerrado. Tenía tres años de antigüedad. Era un chico que había aparecido muerto en el patio interior de un club privado muy exclusivo. Y bueno, la justicia había determinado que era un accidente. La madre del chico, un personaje muy mediático, insistía que era un crimen. Homicidio, sí. Con la ayuda de un abogado también muy mediático. Sí, 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 sí. Y bueno, cuando destapa eso, él de pronto, el Raúl Benavides, que es un personaje bastante chato dentro de él. Es decir, no es ninguna figura heroica. Y bueno, se ve, se encuentra, se convierte en una suerte de periodista estrella para programas de Neustad, de Joná Jiménez. Aparece todo, es cierto, aparecen también esas referencias. Claro, sí, sí. Neustad, Susana Jiménez. Yo creo que en todas las novelas que escribí, esta es la más referente con respecto al sitio. Y la época, porque hay mucho, por ejemplo, qué sé yo, comenta lo que leyó en el diario, o lo que pasó esa mañana. Exacto. Entonces has hecho también un trabajo de archivo. Muy dramáticas. Es decir, mientras está pasando eso, matan a cabezas. Eso se desliza en la novela para ver en qué momento y en qué clima se está viviendo en el país. Sí, no, y se habla de un montón de temas, de las AFJP, de María Julia Alzogaray, que es eso todo lo que dice. Sí, sí, María Julia. Sí, sí, todo lo que dice. La época es un protagonista también de la novela. Es un personaje de la farándula política que nos pasó. Claro, no, hay muchas cosas que aparecen. Sí, sí, sí. Es un trabajo ahí de época, en ese sentido es realista. O sea, te digo, yo no suelo ser tan naturalista en las novelas anteriores, en algunas de ellas, ni hay referencia a Buenos Aires, aunque pasan en Buenos Aires, salvo Ciroco que pasa en Canarias. Exacto. Pero en esta no, en esta me vi en la necesidad de situar al lector con estas referencias. Sí, y no solo referencias del tiempo, sino también de lugares, porque, por ejemplo, comen en un montón de restaurantes de Buenos Aires que todos conocemos, andan por las calles que... Pero yo creo que todo eso agrega a la novela. Sí, claro, sí, 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 sí. Bueno, yo me encontré con un lector que decía, es cierto lo que decir de tal sitio o tal otro. Sí, si se come bien o se come mal, si la pizza es mejor acá o allá, ¿no? Sí, sí, es cierto. Bueno, eso tiene que ver con uno también. Porque él tiene un personaje, porque uno siempre tiene... los personajes tienen... está el otro, que es la contrapartida. Si bien Raúl Lanavides es un joven, casi no habla de política ni nada. Sí, no le interesa. No, 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 pasa de todo. Pero tiene un amigo íntimo que es Eugenio, que es un publicista, que ese sí es más gourmet, más, más, más... Más sofisticado. Más sofisticado, entonces es un poco la contrapartida de él. Los dos hacen uno, sí. Sí, claro, son íntimos amigos y son muy distintos entre sí. Sí, 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 sí. Están los personajes, qué sé yo, hay un killer, por ejemplo, un asesino serial, que termina siendo ético en su estilo, digamos. El tipo es fiel a una cosa. Exactamente, bueno. Tiene código, digamos. Exactamente. Es de terror lo que estoy diciendo, pero es así. Sí, fíjate en que se dan... no, no, no es que no se dan de casualidad, uno lo busca también. Pero en Cuadrano de la Uxgente el personaje central, digamos, con más ética, es la Érica, la vieja prostituta, ahora Madame, ¿no? Es decir, un personaje mal visto por la sociedad de gente de bien. Y en este, el personaje que en última instancia, una vez que uno termina de leer la novela, bueno, el personaje con más ética o con, digamos, más fiel a sí mismo, es un killer, ¿no? Eso es, no sé si ética, pero más fiel a sí mismo. Así que, bueno, con código... Porque todo lo demás es lo que aparenta y lo que es. Y lo demás es un poco la hipocresía de una sociedad. Exactamente. Eso está, bueno, es la clave del libro. Claro, sí, sí. No vamos a contar cómo termina porque en un policial nunca se puede hablar de eso. Pero digo, nada es lo que parece. No, es justo, bueno, en este caso, que se emparienta también con el final de Cuadrano de la Uxgente. Cuadrano de la Uxgente tiene un final muy especial y este también tiene un final que cuando se dice al final decís, bueno, pero entonces, y entonces no voy a decir cuál es el final. Obviamente. Aunque tenga ganas de decirlo. Obviamente. Bueno, digamos que es el modelo que se basa Batista y el que le interesa, pienso, es la novela negra norteamericana, ¿no? Sí, 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 claro. Yo soy un ávido lector de los grandes de la novela negra norteamericana, digamos, el Hamet sería mi referencia. Daniel Hamet. Daniel Thompson, por ejemplo, los otros. Daniel, obviamente. Todos esos grandes autores que van al grano directamente, es decir, en esta novela, lo acabas de decir, yo hablo de Menem, de aquella época, hablo de la época, se cita a cabeza, se habla de la FJP, se habla de todo eso, pero siempre como referencia. Claro. Es decir, no hay ningún discurso bajalí, además. No, obviamente. Es la escenografía, digamos. Eso, mire, cuando yo leo por primera vez Cosecha Roja, me encuentro con una pintura de la corrupción, de la decadencia de los Estados Unidos en el año, la decadencia del 29, después del crack, en Cosecha Roja. Y tengo toda una pintura de ese tiempo y de los personajes de ese tiempo, pero perfecta, sin que Hamet se detenga un segundo en hacer bajar una línea, un discurso político. Obviamente, pero siempre se ha dicho que la novela negra se puede hacer una lectura política. Claro, sin hecho, de hecho. Si hace poco de la última crítica, hasta ahora han hecho buenas críticas, agradezco a los críticos, pero la última crítica, que la hizo Miguel Ruso en Miradas al Sur, bueno, justamente hace una lectura muy política de por qué está esto. Esto es una crítica inteligente desde el aspecto político. Claro, porque se podría diferenciar esa línea de la novela policial inglesa, por ejemplo. La novela policial inglesa no se mete en política de ninguna manera. Entonces vos te encontrás que pasan grandes crímenes y grandes estafas, pero la vida después de cuando termina la novela, todo sigue siendo en una sociedad perfecta como la que nos cuenta Agatha Christie. No se cuestiona de ninguna manera la sociedad. Porque justamente no hace mucho salió una nota, una columna de un chico en La Nación, hablando de literatura policial, y bueno, decía que la literatura negra, después de leída, había como cierto descanso del lector. La sociedad volvía a organizarse y no, era una muy mala lectura, justamente cuando uno termina a leer a Hammett, a Chandler, a Jim Thompson o cualquiera, por estos tres nombres que he dado, te queda una angustia porque la sociedad sigue tan perversa como... Cosa que no pasa con la literatura policial inglesa, más allá de que sea buena o mala... No, 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 a mí me gustan las dos, debo decir, pero estamos hablando de que son muy diferentes. Y en la Argentina se ha tomado más el policial negro. El policial negro. Escribir dentro del policial negro, ¿no? Sí, sí. Como Operación Masacre o... Sí, o Rosendo, ¿quién mató a Rosendo? O ¿quién mató a Rosendo? O del de los... Sí, Operación Masacre, digo bien. Siendo que Walsh, el Walsh anterior a esos textos, el periodista, el corrector de pruebas, creo que Daniel Hernández, se inscribe más en la novela Enigma. Claro. Después Walsh cortó, incluso él, él personalmente dijo que deploraba la novela policial. Sí, sí, pero claro, pero yo siempre lo leí como que deploraba de esa novela policial. Claro, pasa a... Porque después cuando escribe estas novelas llamadas, digamos, non-fiction, esas novelas tienen todo el corte de novelas policiales y tienen la estructura y el lenguaje de la novela negra norteamericana. Nosotros tenemos una gran tradición en novela negra. Sí, 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 por supuesto. Y de muy buen nivel, ¿eh? La primera novela policial que se publica en lengua española es La Huella del Crimen, que es Raúl Guala, que se publica en 1877. Es decir, la primera novela que se publica en lengua española, incluida España, obviamente, es una novela policial argentina. Ah, mirá qué dato. Así que Raúl Guala, es una tradición. Flor de tradición. Tenemos una bien ganada tradición. Una bien ganada tradición. Y ahora, ojos que no ven de Vicente Batista. Acuérdese, ¿eh? El nuevo policial de Batista que transcurre durante la época de Melem. Gracias por haber venido, Vicente, como siempre. Gracias, gracias por haberme invitado y haberme leído. Pero, ¿cómo no, señor? Nos queda un bloque. Ya volvemos. ¡Gracias!